Potasio, normalmente la estábamos haciendo de esta manera, para 4 hectáreas aplicábamos 6 sacos de sulfato, 3 de potasio y 9 sacos de fórmula, 18, más a estas, a las de mi jefe, les aplicamos también 15 kilogramos por hectárea de micros, por ejemplo, le echábamos 3 costales a la tonelada de microelementos, le poníamos también 2 sacos de un producto que se llama Glumix. Y 20 también de otro que se llama Adicione. ¿Qué es el Adicione? Son ácidos fúlbicos y húmicos, que es finalmente lo que viene quedando de la materia orgánica, nada más que ya compactado, en presentación de 20 kilos, viene granulado para que se mezcle con el fertilizante y no se asiente nada. También las micorrisas, ¿qué son las micorrisas? Es un hongo que se asocia con la raíz y que finalmente, por ejemplo, si ven este tipo de ramificación en la raíz, da más pelitos y finalmente da pelos absorbentes que aumenta la capacidad de absorber agua, nutrientes al sorgo. Por ejemplo, este año afortunadamente fue algo aparentemente lluvioso, no hay mucha diferencia, pero en un año reseco sí se manifiesta la diferencia donde están tratados con este tipo de hongos, que te aumenta la capacidad de absorber agua, va más allá de lo normal la raíz. El costo ya de toda la mezcla andaba alrededor de 7 mil 800 pesos, la fórmula sola andaba alrededor de 7 mil 200, entonces nos subíamos un poquito, pero ya llevaba potasio, ya llevaba más sulfato, azufre, llevaba un poco de todo, llevaba todos los microelementos. Y recordemos que las plantas, por ejemplo, lo comprobado necesitan 16 elementos, por ejemplo, de estos 16, 3 elementos nos los da la naturaleza, que es el oxígeno, hidrógeno y carbono, pero los otros 13 hay que ponérselos. Y normalmente lo que les ponemos es la fórmula y a veces se nos olvida todo lo demás, la fórmula nada más trae nitrógeno y fósforo y nada más, a veces nos olvidamos del potasio, entonces ya cuando le ponemos el potasio, pues ya va más completo. El azufre viene en el sulfato, el sulfato de amonio trae azufre y los micros finalmente complementan el resto de los materiales. ¿Por qué se llaman micros? Porque los aplicamos en cantidades muy pequeñas y no lo ocupan en grandes cantidades. De otra manera el nitrógeno, ¿cuántos kilos le echamos al hectárea? A veces hasta 500 kilos, 300 kilos, 250, según la capacidad de cada quien y la forma de trabajarlo. Por ejemplo, allá en la cienega la avientan 500 kilos en recargas, 350 kilos que tienen, entonces también la ponen pero también te da.